La distribuidora Lincoln reinauguró su agencia ubicada en Hermosillo, Sonora, en la que ofrecerá una nueva estrategia de servicio al cliente para que viva la experiencia antes de adquirir alguno de sus automóviles. La directora de Lincoln México, Rosangela Guerra, explicó que para finales del próximo año se espera renovar las 19 agencias distribuidoras que operan en el país. Ya no van a encontrar los escritorios de negociación, ahora son salas con pantallas interactivas que permiten a los clientes sentirse mucho más confortables. Es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto, la marca Lincoln México y por supuesto nuestra red de distribuidores, no solo en Lincoln sino también en Forno, es una inversión de mil millones de pesos. Al día de hoy tenemos tres distribuidoras con esta imagen que ustedes vieron hoy, que es por supuesto Hermosillo, Lincoln en Santa Fe y Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. Estamos trabajando en paralelo con varias plazas de la República, con varias distribuidoras de México, el sureste y Guadalajara. La industria de lujo no solo de autos, tiene un crecimiento sostenido en México, se ha vuelto el mercado de lujo más importante en Latinoamérica y de la mano con los productos que ahora estamos lanzando como el MKZ híbrido, el Lincoln Continental y la Lincoln Navigator, pues queremos que los productos y el display de nuestras distribuidoras estén al mismo nivel. Acompañada del director de ventas, mercadotecnia y servicio al cliente para México y el Caribe de Lincoln, Héctor Pérez, Guerra destacó que las instalaciones renovadas de las distribuidoras Lincoln son lugares mucho más acogedores que facilitarán al cliente la toma de decisiones. Con información de Rosa Angélica Fimbres, corresponsal e imágenes de José Luis Leone, enviado Notimex.